Vanna White ha estado adornando las pantallas de televisión en todo Estados Unidos por décadas. Pero hay muchas cosas que probablemente no sepas sobre la estrella de la Rueda de la Fortuna. Aquí está la transformación de Vanna White a lo largo de los años. White nació en Carolina del Sur en 1957, y se crió en la ciudad de North Myrtle Beach. Ella misma declaró a la revista Grand Strand, Crecer en una ciudad pequeña como North Myrtle Beach fue increíble y beneficioso. He llevado a esa chica de pueblo y esa moral a Hollywood, y aún siento que no soy tan diferente. White tiene raíces latinas, ya que su padre nació en Cuba, y sus abuelos son de España. Según Biography, su padre se marchó cuando ella nació, y sus padres se divorciaron cuando ella era un bebé. White fue criada por su madre y su padrastro, Herbert White Jr., quien la adoptó legalmente cuando tenía 3 años. No fue hasta los 12 años cuando White supo que Herbert no era su padre biológico. Sin embargo, no parece que a White le haya importado demasiado. Más tarde dijo a Larry King Live, Mi padrastro, Herbert, es realmente mi padre. Me ha criado desde que tenía 3 años. White asistió a la Atlanta School for Fashion and Design. Según CBS Sunday Morning, estudió comercialización de la moda y cómo desenvolverse con gracia y elegancia con el objetivo de convertirse en modelo profesional. Su educación universitaria le favoreció, ya que gran parte de su papel en la Rueda de la Fortuna requiere que tenga aplomo ante la cámara. Soy una modelo profesional y me gustaría avanzar mi carrera en este negocio y disfruto de conocer a gente. Después de asistir a la universidad en Atlanta, White tomó la decisión de dirigirse a Hollywood. Como muchos jóvenes graduados de la universidad, sus finanzas eran bajas. En su entrevista con CBS Sunday Morning dijo, Tenía mil dólares a mi nombre, 300 para el auto, 700 para el apartamento y un trabajo de camarera. La incursión de White en el mundo del modelaje profesional resultaría difícil en la costa oeste, y le fue difícil encontrar trabajo, como muchos otros cuando llegan a Los Ángeles. Ella misma contó a Biography, No podía pagar el alquiler y era demasiado orgullosa para pedirle a mi padre el dinero de la renta. Así que hice algunas fotos en lencería. Antes que White se convirtiera en una figura nocturna en nuestras pantallas de televisión, apareció por primera vez en otro querido programa de juegos de televisión diurna. En 1980, fue concursante de Price is Right. Tenía 23 años y era nueva en Los Ángeles. Pero su paso por The Price is Right no fue exitoso. Ella le dijo a Yahoo Superfan en el 2016, No gané nada, excepto esos encantadores regalos de despedida. La parte más memorable de su aparición en el programa de juegos fue su llamada por Bob Barker. Le dijo que probablemente no estaba adivinando bien los precios, porque no dejaba de mirarse en el monitor. Sin embargo, White tenía una versión diferente de la historia. Ella explicó, Miraba a mi amiga para que me ayudara con la respuesta. Parecía que estaba mirando al monitor. Después de tomar la decisión de ir a Los Ángeles a los 20 años, White no pudo quedarse mucho tiempo. Poco después de su llegada, White se enteró que su madre estaba muy enferma. Según la revista, Grant Strand tenía cáncer de ovario, y no se esperaba que viviera mucho tiempo. En su entrevista con Larry King Live, dijo, Fue muy duro. Volví a casa. Me ocupé de la situación y luego volví aquí, con ganas de seguir. Cuando se le preguntó si la pérdida más dura de todas fue la de su madre, White respondió, Absolutamente. White era muy unida a su madre y siempre la ha recordado a través de todos sus éxitos. En el Día de la Madre del 2015, escribió en un post de Instagram, Mi mamá Joanne fue la mejor madre de todas. Te quiero con todo mi corazón. Siempre estarás conmigo en espíritu. La gran oportunidad de White llegó a principios de los 80 cuando consiguió el puesto de copresentadora de La Rueda de la Fortuna. White se presentó a una audición con otras 200 mujeres para ocupar el puesto que había dejado vacante la anterior copresentadora. Merle Griffin, el creador del programa, escogió a White como nueva presentadora. Pat Sajak no recomendó a White, y le dijo a Griffin que no la eligiera. Él dijo a CBS Sunday Morning, No es que no fueran cantadora maravillosa y agradable y todo eso, pero era la más nerviosa de todas ellas. Griffin no escuchó a Sajak, y el resto es historia. White ha sido copresentadora de La Rueda de la Fortuna con Sajak durante décadas. Poco después que debutara en el programa, la vanamanía arrasó con la nación. Nadie se cansaba de ver a la bella mujer girando las letras con una gran sonrisa en la cara. Cuando CBS Sunday Morning le preguntó cuándo supo que había llegado a lo más alto, White dijo, En 1987, White vivió momentos altos y bajos en su carrera. Publicó su autobiografía, titulada Vanna Speaks, un título atrevido que se burlaba de su papel casi silencioso en el popular programa de televisión. Pero, el lanzamiento del libro se vio eclipsado por noticias más importantes. El número de mayo de ese año de la revista Playboy incluía a White en la portada, y Estados Unidos se sorprendió. Cuando White llegó a Los Ángeles, hizo algunas fotos en lencería para pagar el alquiler. Según la revista Time, esas fotos fueron compradas por Hugh Hefner, de Playboy, quien las puso tanto en la revista como en la portada. White dijo a Fox News, Fue él quien me puso en la portada de la revista. Yo no lo hice para Playboy. Afortunadamente, la cadena detrás de la Rueda de la Fortuna no tomó medidas contra White, quien compartió con Fox News, Me sentí muy agradecida de tener tanto apoyo detrás de mí. Muy pronto, el público estadounidense perdonó y olvidó las escandalosas fotografías de White. En un accidente aéreo en 1986, perdió a su prometido. Después, encontró el amor en George Santo Pietro y se casaron. En 1992, la pareja anunció de una manera muy graciosa el embarazo de Vanna. Según Los Angeles Times, en un episodio de La Rueda de la Fortuna de ese año, un concursante resolvió un rompecabezas con la respuesta, Vanna está embarazada. Por desgracia, su anuncio fue prematuro. Ella sufrió un aborto involuntario poco después. Le dijo a Closer Weekly, Estaba tan preparada para ser madre, no sé cómo describir esa pérdida. Ante tal tragedia, recordó las palabras que su propia madre había compartido con ella. Nunca te rindas, pase lo que pase. Sigue tu corazón y sigue tu sueño. Y eso es lo que hice. Tras varias pérdidas, es fácil pensar que no estaría motivada para seguir intentando ampliar su familia. Pero no dejó que la muerte de su madre y el aborto involuntario la derribaran. En 1994, ella y su esposo dieron la bienvenida a un niño sano llamado Nicolás. Un par de años después, White dio a luz a una niña llamada Giovanna, según Closer Weekly. White y Pietro eran ahora una familia de cuatro miembros. Ella logró por fin su sueño de ser madre por partida doble. Ella misma declaró al medio, Nos enfrentamos a muchos aspectos positivos y negativos, pero tenemos que aceptarlos y hacer lo que podamos para superarlos. La vida no es perfecta, solo hay que intentar sacar lo mejor de ella. Sé fuerte, sé amable con la gente y sé feliz. Lamentablemente, White y Pietro se divorciaron más tarde. Tras un compromiso y una ruptura con un empresario llamado Michael Kay, Vanna establecería una relación con el contratista John Donaldson. Cuando Larry King le preguntó por el logro que más orgullo le dio a su carrera durante un segmento en Larry King Now, ella dijo que fue conseguir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y es comprensible, ya que no todos en el mundo del espectáculo reciben este honor. White recibió su estrella en abril del 2006, tras más de 20 años de aparecer en la Rueda de la Fortuna. Durante la ceremonia en la que se reveló su estrella, dijo, Recuerdo que mis padres me decían a los 10 años, Puedes hacer lo que quieras. Papá, lo hicimos. White estuvo acompañada por su padre, su copresentador Pat Sajak, el creador de la Rueda de la Fortuna, Mer Griffin, y el presentador de Jeopardy, Alex Trebek, cuando recibió la estrella número 2309 del Paseo de la Fama. Se convirtió en portavoz de Lion Brand Jarn después de hablar por primera vez de su amor por el crochet, en The Tonight Show with Jonny Carson, con la presentadora invitada John Rivers en 1986. Su conocimiento del crochet creció aún más cuando lanzó su propia colección con Lion Brand Yarn en el 2007, llamado Vanna's Choice. Su abuela le enseñó a hacer crochet cuando tenía 5 años. Años más tarde, en la Rueda de la Fortuna, White vio a su peluquera haciendo crochet en el plató, y volvió a retomar la afición tras recibir un repaso de su peluquera. Más tarde, enseñó a su hija a hacer crochet también. En una entrevista con Etsy, dijo, Siempre que tengo tiempo libre en el plató, hago crochet. Me parece muy relajante y tengo algo que mostrar por el tiempo que paso haciéndolo. White dona la mitad de las ganancias de sus tejidos. Donó más de 1.700.000 dólares al St. Jude Children's Research Hospital. En el 2013, White recibió un gran honor. Se convirtió oficialmente en la aplaudidora más frecuente del mundo. En un episodio de La Rueda de la Fortuna, un representante del libro de los récords Guinness le entregó el certificado del récord. La representante dijo, Fue un honor presentar este récord a White y reconocerla por el estímulo que ha dado a los concursantes durante las últimas 30 temporadas en La Rueda de la Fortuna. Guinness declaró que hasta el 31 de enero del 2013, White había aplaudido 3.480.864 veces a lo largo de 30 temporadas de La Rueda de la Fortuna. Esta cifra se alcanzó con una media de 606 aplausos por episodio. Eso sí que es aplaudir mucho. Dado que el récord de White de más de 3 millones de aplausos se logró en el 2013, después de 30 años de rodaje del programa de juegos de televisión, es seguro que la cifra es significativamente mayor ahora. Vanna es conocida por su vestuario en La Rueda de la Fortuna. La copresentadora del programa acude con un fabuloso vestido con tacones. Los vestidos de White siempre consiguen asombrar e inspirar, pero lo más impresionante es que en más de 35 años de rodaje, nunca ha llevado el mismo vestido dos veces. Como compartió White en The Wendy Williams Show, se cree que ha llevado unos 6.500 vestidos hasta el 2017, y esa cifra no hace más que aumentar a medida que el programa continúa. Según ABC News, White se prueba un mínimo de 50 vestidos antes de seleccionar los que usará para el programa. Como La Rueda de la Fortuna graba seis programas en un día, White tiene unos 10 minutos para cambiarse de vestido entre las grabaciones del programa. Aunque no se le permite conservar los vestidos, según InStyle, tiene algunos favoritos después de años de llevar tantos estilos diferentes. Parece que sus favoritos son los más prácticos. Lo dijo a ABC News, Me gustan más los cortos, solo porque no me tropiezo. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre tus estrellas favoritas de la televisión vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.